La piel, la verdad, es que no, o sea, es un cáncer que sigue ansioso, que si tú no lo detectas como visualmente, ya para cuando lo llegas a percibir por otras molestias, es porque está demasiado avanzado. Entonces, en el fondo, aquí la detección precoz y la prevención. O sea, no salir de la casa sin el bloqueador 50, de verdad. Y a las mamás también, que tengan conciencia con los niños, desde chiquititos. Aunque sea invierno, tienen que usar bloqueador. Yo sé que eso cuesta incorporarlo. Nuestra dermatóloga lo va a hacer hincapié en ese tema, porque es un tema que es realmente importante. Con respecto a lo que tiene que ver con la noticia de que el doctor te diga en un momento determinado de tu vida que estás enfrentado a un cáncer. ¿Cómo es para ti recibir esa noticia? ¿O cómo lo tomaste tú? ¿Desde qué punto eres? Bueno, yo creo que justo coincide con un momento mío en que estaba estudiando, estaba en algo que para mí fue muy importante, que fue justo en ese momento estaba en un taller, en un curso de psicología budista. Ah, mira. Entonces, de alguna manera, cuando uno está formándose en ese sentido, la vida misma es el campo de experimentación. Entonces, un poco la propuesta es abrirse a lo que las experiencias te van trayendo, sin juzgarlas de antemano, sin aceptarlas o rechazarlas, decir esto me gusta, esto no me gusta, sino más bien aceptar todo lo que la vida te va poniendo y ver cómo te relacionas con eso. Entonces, yo creo que pude vivir la experiencia de la enfermedad desde esa perspectiva. Entonces, viendo cómo me relaciono yo con esta situación que la vida me pone por delante. En el fondo, lo que está en mis manos hacer es generar este vínculo, generar esta relación, el ver cómo yo me planteo frente a ese. Probablemente no puedo, no está en mis manos decir, no quiero tener el cáncer, no quiero... Eso no está en mis manos, ¿sí? El cómo yo me paro frente a esto y lo veo como una oportunidad, lo veo como algo que efectivamente las cosas son como son. Pero pasó un momento... ¿Y qué me pasa a mí con eso? Pasó un momento que dijiste, no sé, cáncer y igual muerte, o sea, me va a pasar algo, ¿qué voy a hacer, mi hijo, etcétera? Bueno, pero es que, mira, a ver, evidentemente esas son las cosas que a uno se le pueden venir en la mente, pero como te digo, yo ya estaba trabajando estos temas de que no hay seguridad ninguna, en ningún momento, en ningún ámbito. Cualquier seguridad, cualquier fantasía que tengamos sobre el control en la vida es eso. Una fantasía, una ilusión. De alguna manera... Y hay que aprender a vivir como en la impermanencia, de que todo cambia. Hoy día estoy feliz, estoy bien, estoy sana, pero nada me garantiza que mañana vaya a ser igual. Y yo tengo que... Uno tiene que aprender a abrirse a eso y poder vivir así la vida. O sea, uno no puede estar seleccionando las experiencias buenas y dejando de lado las malas. Uno tiene que aprender a ser la misma persona, a vivir con ecuanimidad, tanto lo bueno como lo difícil. Pero está difícil, sí, yo todos queremos, pero no... A ver, ya, ok, me está pasando esto, sí, es fuerte. Me acuerdo la sensación del espejo, sobre todo después de la operación, hay una imagen potente. Tu cara. Y yo dije, no voy a poder trabajar nunca más. Y me acuerdo el momento de mirar y decir, bueno, hago otra cosa, mariposa. Está bien, si la vida me pone esto por delante, es porque me va a entregar otra cosa por otro lado, porque tengo que vivir otras experiencias. Y es estar como abierto a eso. En el fondo, todos en la vida vamos a vivir situaciones dolorosas de todo tipo, físicas, emocionales, pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento surge de resistirse a esas situaciones dolorosas. Cuando yo digo, no puede ser, no puedo tener cáncer, no me puede estar pasando a mí, yo me resisto. Como un bloqueo. Un bloqueo, yo me... Digo, no puede ser, me niego, yo no... ¿Por qué a mí? ¿Qué injusto? Ahí surge el sufrimiento. Es de resistirse a abrirse a la experiencia. O sea, si te abre la experiencia, tú dices, bueno, sí, me duele. Sí, me pasa esto. Pero puedo seguir caminando con eso. Pero estamos hablando... El sufrimiento surge del negarse, de la resistencia, de no querer aceptar. Estamos hablando de un plan súper consciente de conocer lo que está pasando, de internalizarlo y de aprender a manejarlo. Y bueno, en buena hora tú estabas en este proceso también. Pero, ¿qué pasa con el inconsciente? ¿Qué pasa cuando estás dormida? ¿Qué pasa cuando estás sola en tu casa? ¿Qué pasa en esos momentos de introspección? ¿El miedo no te ataca ahí tampoco? ¿Las dudas no te entran ahí tampoco? ¿O eres absolutamente consciente y puedes manejar absolutamente todo tu sentimiento y tu pensamiento? Mira, es que el abrirte la experiencia implica abrirte a que también puedes tener miedo. O sea, no es que tú digas, bueno, me da la experiencia y eso deja de lado todas estas emociones. No, al contrario. Y ahora tengo miedo y más rato se me quita. Y puedo vivir con las dos cosas, ¿me entiendes? Y sé que si tengo miedo ahora, tampoco es permanente, también va a pasar. Entonces, es como no ser reactivo, no reaccionar con cada emoción, sino más bien poder quedarte con la emoción y darte cuenta que también va a pasar. A eso se refiere con abrirse y acoger lo que la experiencia te trae. Y entonces, menos difícil del que uno cree si uno mantiene como esa calma. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo. No resistirse, básicamente. No resistirse. Y el poder mirar, no se trata de negar, decir, bueno, yo no me resisto, estoy feliz y está todo bien y nada me afecta. Eso no es verdad. Para nadie es verdad. Y hay momentos en que me da miedo y hay momentos en que me puede dar rabia. Y yo hago espacio para que eso ocurra, pero tampoco dejo que eso me inunde y que mis acciones estén movidas por eso. Y que afecten al resto de las personas que te rodean. Lo que hago es abrir espacio para vivir esa emoción, pero la contengo. Le doy como un contexto. Y esa emoción va a pasar, como todo pasa. Yo sé que es difícil lo que tú dices, hay que ser súper consciente, pero yo creo que de alguna manera, siento yo para mí, personalmente, el desafío como es la vida, es caminar hacia la conciencia. Pero un poquitito también, el ejercicio que hacen las actrices de vivir, vivenciar experiencias, aunque sean malas, pero un poco archivarlas en el disco duro de la piel.